claro que mi gente quiere de ángeles y sea bienvenido en un nuevo vídeo y gente la moto está ahí porque nos vamos a un cambio de look y vamos a vermear temprano espero que les guste el vídeo y dejen su like gente y este vendría siendo el cambio de look este mandalo no me gusta después me lo voy a cambiar por otro pero mientras tanto así que vamos así que vamos de una vez con la tarjeta si vamos a hacer team que lo que vamos a hacer team y ya respétame que yo lo respeto a ustedes hagan lo que ustedes quieran hay como muchos movimientos raros aquí atrás como muchos movimientos raros pero vamos allá en la tarjeta pero ese rojo y ese negro que entró ahí báquenlo bien que se me persiguen la partida entera que lo que aquí hay una valla prendida cuando me llegan un carro pero que lo que ya no tranquilo y nada no hay que en problemas pero buscame michelito cuando me da cuando 3745 millonario ahora vamos con la moto y están los de la moto y mi gente se acuerdan lo que yo le dije ahorita que me van a perseguir pero allá el de rojo y de negro tan raro y va que es lo que pasa aquí ha sido que yo aprendí de que es él le escribió uno va que ahí vienen atrás de mí pero yo soy una volante ya en teléfono yo soy una volante la que yo manda el dato para que tuve a veces me va a quedar atrás y tú crees que me alcanza esta gente yo lo perdí para siempre va que va que va que va que va que va demasiado duro el moto de hansula y ustedes creen que estamos duros motos ya ya nadie viene atrás de mí claro que yo lo perdí ok cobradito en la tienda comprando otro pantalón que lo que y así me vendría quedando el flow ya ese pantalón me gusta pila y que lo que califiquen el flow del 1 al 10 va que en este te creen que pierdo un abrigo el que el de letin que quiera ser no es team mío que el flow es de eso la y comenten del 1 al 10 que está el de te flow que lo que